¡Qué cagada, ¿no? Se enfureció el dragón, el treceavo dragón durado. Ahora escondete. Puta madre el kilo, parió. Concha, puta el kilo, parió. Vamos con más velocidad. Continué. Boludo, soy yo. Quiere que supera todo. Vamos con más velocidad. dragón enfurecido mira con algo pico ahora ataca que está acá 80 kilos mira puta madre que lo parió ve lo que pasa cuando se enfurece un treceado dragón dorado esconderte Gil re concha puta madre que lo parió mirá esto lo agarro aquí ese pingo no te voy a poder hacer pingo vamos a poner uno de samba ruso tranquilizarlos un poquito gris uuuu que puta madre que lo parió agonato de samba ruso agonato de samba ruso agonato de samba ruso agonato de samba ruso pero el pase caliente entre sea un dragón dorado el último la suplex Mi preferirá el sábado Rousseau. Que puta madre que lo parió. ¡Vamos! Adolfo Te Wins.